La historia empieza más o menos así. Hace muchos años en la isla de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, habían y todavía hay muchos Moais. Era la época del Imperio Británico. Entonces llegaron los británicos a la isla, tomaron un Moai, lo subieron al barco y se lo dieron como regalo a su reina. Y ese Moai aún se puede visitar, pero ya no lo tiene el rey, sino que está aquí en Londres, en el Museo Británico. Se comenta mucho de que es el mayor museo del mundo, pero de objetos robados. De todas formas, yo no estoy acá para hacer alguna reivindicación histórica o para pedir de vuelta el Moai. El mismo alcalde actual de Rapa Nui señaló lo siguiente con respecto a este tema. Pero más allá de la polémica, el Museo Británico no deja de ser una opción muy visitable para los turistas como nosotros. ¿Qué mejor que simplemente entrar a conocer los objetos más importantes del Museo Británico de Londres? Nos vamos. Esta es la entrada del museo. Harta gente viene por acá, hartos turistas. Pero ahí está. Hacen revisión de bolsos. Y ahí está el edificio por fuera. Así es que vamos a entrar. Ahora sí vamos a entrar y a ver cómo nos va. Miren, apenas entro, lo primero que veo, donde está toda la gente bien reunida, ahí está. Aquí está. Y efectivamente es uno de los objetos que más turistas atrae. Este museo es relativamente pequeño comparado con los que están en la isla. Esto es de la actual Canadá. Y esto es de China. El museo es del museo. El museo es súper grande, fíjense. Y tiene muchos, muchos libros, muchos recuerdos que uno puede llevar también. Está lleno de gente. Y esta piedra es de Irlanda. Y esta es una estatua romana. La estatua de Irlanda. La estatua de Irlanda. Este es un ladrillo en el que está el nombre del rey de Babilonia. Unos 600 años antes de Cristo. Y esta que está aquí es una copia de la piedra Rosetta. Ahora sí, amigos, miren, esta es la verdadera piedra Rosetta. Bueno, hay harta gente aquí, pero aquí la tenemos. Y claro, como podemos ver, primero está escrito en jeroglífico egipcio, abajo en demótico y más abajo en griego antiguo. Y gracias a este trozo que estaba en griego antiguo es que se pudo traducir lo de más arriba. Y así es como pudieron luego entender y traducir el resto de jeroglíficos que hay en Egipto. Y así es la piedra por detrás. Esto nunca lo muestran y, si se fijan, está así, sin tratar. ¿Y saben por qué? Porque esta piedra, antes de ser descubierta y traída para acá, era parte de una pared. Así nomás. Y por acá, miren, tenemos un Ramsés. Ese agujero que tiene ahí se lo hicieron los franceses para poderlo traer. Luego llegaron los británicos. Así es que todo lo que habían tomado los franceses pasó a ser parte de acá de este museo. Y esto era tan pesado que Belsoni, sí, el mismo que hizo el graffiti en la pirámide de Kefren a la que entramos en Egipto. Aquí les dejo el enlace a ese episodio en la descripción. Porque así de pesada era esta escultura. Miren, aquí hay más figuras antiguas. Esta está recortada. Llama la atención de que está todo así, está todo al alcance de las manos. Yo creo que en algún momento esto lo van a tener que cubrir con alguna vitrina o algo así. Esto es un antiguo sarcófago. Sigamos. Y si se fijan, tienen esa división porque en Irak, tuvieron que partirlas y luego recomponerlas aquí en Londres. Fuerte, pero así es como hasta ahora se conserva este patrimonio. Ahora vamos a ver algunos monumentos griegos. Comenzando con este, miren, que es la Venus. Y aquí a la derecha tenemos un monumento griego funerario. Hay que destacar que Grecia también ha pedido de vuelta estos monumentos. Pero hasta el momento eso no se ha realizado y sigue siendo un tema muy controvertido. Bueno, aquí ya hay de todo tipo de reliquias, figuras de madera pintadas a mano, antiguos jarrones. Esto es un antiguo ataúd. Estos son los vasos canópicos. Si se fijan, tienen distintas figuras porque cuando se momificaba un cuerpo, aquí se guardaban sus distintos órganos, sus distintas vísceras. Lo único que no era sacado del cuerpo era el corazón. Miren, estos eran objetos de moda que utilizaba la gente más rica en el antiguo Egipto. Estos deben haber sido furor en esa época. ¿Qué te pareció el museo? También hay que considerar que muchas de las cosas que acabamos de ver no estarían aquí si es que no las hubiesen robado o traído para acá. ¿Estamos listos? Estamos listos. Se acabó el museo por ahora. Así es que nos vamos. Ahí está la salida y seguimos nomás aquí en Londres. Y como siempre, si el video te gustó denle like. Un fuerte abrazo desde la sede donde los británicos dejaron todo lo que sacaron de otros lados. Harta polémica ahí. Y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!